Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. El día de hoy os traigo un vídeo que yo creo que era prácticamente obligado, lo primero porque hemos superado los 7000 suscriptores y lo cual quería agradeceros y segundo por la jornada que hemos tenido hoy en los mercados, sobre todo desde el punto de vista de las criptomonedas. Para todas aquellas personas que estáis invirtiendo en este tipo de activos, aquellas personas que tenéis cierta cartera, bueno que al final estáis interesados en lo que es la tecnología en sí misma pues supongo que hoy habréis estado bastante rato pegados al móvil viendo qué es lo que ocurría y viendo qué es lo que pasaba en los mercados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a tratar de explicar cuáles han sido las causas, cuáles han sido los motivos principales por los cuales estas criptomonedas han caído, vamos a analizar la diferencia entre las manos débiles y las manos fuertes, sobre todo porque el día de hoy se ha producido un trasvase de capital entre pequeños inversores y grandes inversores que han sido pues entre comillas los más listos y esto lo vamos a saber detectar a partir de ahora porque os voy a enseñar un indicador que así lo muestra y luego por último pues os voy a dar ciertos tips con respecto a todo lo que es la gestión de vuestra cartera desde un punto de vista muy muy sencillito apoyándonos en indicadores técnicos como digo y también desde la perspectiva del análisis chartista que sobre todo funciona muy bien en el aspecto de las criptomonedas. Bien, lo primero que os quiero enseñar es el gráfico del Bitcoin, sobre todo a mediodía que ha sido cuando se han producido pues las grandes caídas y que básicamente en formato diario pues ya arrastraban prácticamente un 15% de retroceso con respecto a la cotización y que estábamos ya en niveles pues cercanos a los 37, 35 mil, al final pues ha llegado prácticamente a los 30 mil dólares por cada Bitcoin. Entonces este tipo de caídas suele ser rara, todo ese tipo de movimientos tan bruscos del mercado no es algo normal pero sobre todo debemos de entender el contexto, el contexto en el que nos movemos sobre todo de mercados muy volátiles, de hecho pues os recomiendo que veáis el último vídeo en el que estuvimos analizando cómo eliminar la volatilidad de muchos de estos activos sobre todo de las criptomonedas y entre los cuales pues debemos de entender también que todo precio que sube pues al final debe de descansar o debe de estabilizarse más que nada para que, bueno, pues que el precio pueda retomar una senda más natural, pensar que no siempre o no todos los días vamos a poder estar ganando un 5, un 6, un 12% y por lo tanto pues este tipo de caídas entre comillas son saludables desde el punto de vista de que hay mucha gente que ya ha ganado dinero, que lo que busca es simplemente cerrar sus posiciones, tener ganancias y a partir de ahí pues decidir si este tipo de activo pues le parece interesante sobre todo en el largo plazo o si directamente pues decide canalizar sus fondos hacia otro tipo de activos. Además en este tipo de mercados suele ocurrir una cosa y es que confluyen tanto inversores que sí que tienen cierta experiencia en operar en criptomonedas o que sí que conocen de alguna manera la tecnología, es decir, son especialistas, son personas que se han formado y luego pues otros inversores que o bien por la especulación o bien por la moda, puesto que todos podemos invertir prácticamente en criptomonedas con nuestro dispositivo móvil pues se unen al carro. Entonces con todo este contexto pues ocurren cosas como las de hoy, ocurren cosas desde, bueno, que ya habéis visto desde un tuit de Elon Musk diciendo que Tesla ya no va a aceptar bitcoins porque contamina mucho a lo que vamos a ver luego de que indica que Tesla pues ha holdeado a lo largo de toda la sesión del día de hoy y que por lo tanto pues siguen teniendo criptomonedas dentro de su balance. Pues este tipo de noticias sobre todo que mueven a los forofos, que mueven a las personas inexpertas o a personas que a lo mejor no tienen convicción ni tienen una serie de objetivos a la hora de invertir pues suele producir movimientos tan bruscos como los que hemos visto hoy y que vamos a analizar ahora mismo. Dicho esto, lo que tenéis en pantalla es la cotización del bitcoin frente al dólar y si queremos saber pues qué es lo que ocurrió en el día de hoy quizá también tiene mucho sentido irnos algo atrás para entender el contexto. Como podéis observar el bitcoin venía pues de unas zonas muy alejadas, estamos hablando de los 15.000 y que bueno pues en cuestión de meses se ha multiplicado por 4 lo cual pues de alguna manera pues puede parecer raro, puede parecer que estaba muy infravalorado pero al final el precio marca que es lo que están dispuestos a pagar tanto compradores como vendedores, al final es la negociación que bueno por la cual pues se encuentra el mercado y lo que también es cierto es que teníamos pues una tendencia bastante sana, marcada principalmente por máximos y mínimos que eran crecientes. Esto al final pues es la teoría básica de la análisis chartista y que nos viene a decir pues que una tendencia pues tiene salud, que está apoyándose también en la directriz, por lo tanto pues movimientos muy 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 sanos y bueno pues a priori hasta lo que serían los niveles de 65.000 dólares pues a priori nada parecía apuntar que pudiese haber una corrección. Luego por otra parte sí que es cierto que en este punto de aquí si os fijáis esta linealidad que se repetía constantemente de máximos y mínimos decrecientes pues al final se rompe. Se rompe porque este primer mínimo, este que veis aquí marcado ya no es superior al anterior y tenemos nuestro primer síntoma de debilidad. ¿Cómo se confirma este síntoma de debilidad? Pues a través del próximo máximo. Este máximo tampoco fue capaz de superar al máximo anterior y por lo tanto nos encontramos con nuestro segundo síntoma con respecto a que esta tendencia puede estar acabando y aquí ya tendríamos que tener pues ciertas alarmas para saber que si se superase o si se volviese a romper este mínimo de aquí deberíamos de tener mucho cuidado porque el precio puede recortar un poquito más. Pero no estamos aquí para hablar de análisis chartista puro y duro sino lo que os quería enseñar pues es este indicador con el que yo trabajo de forma pues bastante habitual y que básicamente lo que nos permite es conocer pues cómo se está desarrollando el partido dentro de lo que sería pues entre esa lucha de manos fuertes y manos débiles. El desarrollador de este indicador también es Bly5, lo comentamos en el vídeo anterior, para mí es uno de los desarrolladores más importantes y más prolíficos que tenemos aquí en España en cuanto a software de inversión y os recomiendo muchísimo pues que paséis por su página web os la dejaré también en la descripción. Entonces ¿qué es lo que nos permite conocer este indicador? Pues veis la franja azul se refiere a las manos fuertes y esta franja verde se refiere a las manos débiles. Simplemente y haciendo una pequeñita lectura lo que podemos observar es que las manos fuertes estaban comprando, tenían pues cierto apetito y de repente se empiezan a dar cuenta de que esto pues quizá ya no les interesa tanto y se produce el primer giro de tendencia. Vamos a dejarlo aquí marcado porque me parece muy relevante y sobre todo que esta línea roja que es la media nos permite también adelantarnos algo al movimiento. Si os fijáis también en movimientos anteriores por ejemplo en este cruce de aquí que en este caso sería el cista puesto que el apetito comprador de las manos débiles es creciente y luego por último pues en este ejemplo. Pero bueno creo que lo podréis ver bastante bien en cualquiera de los ejemplos porque se cumple muy muy bien. Fijaros como si se produce un cruce a la baja el precio tiende a bajar y si se produce un cruce al alza pues el precio tiende a subir. Entonces bueno más allá de esto ser automático o no automático sí que lo podríamos utilizar como un cierto indicador extra o como otro síntoma más de debilidad en la cual pues estamos viendo como el papel es bueno en este caso las criptomonedas están pasando de los inversores retail a las manos fuertes que están comprando. En este momento de aquí pues al final los niveles se pierden empieza el pánico empiezan todos a vender sobre todo fijaros cómo han sido los retail los que han llevado el precio pues a los niveles tan 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 bajos que nos hemos encontrado en el día de hoy y por lo tanto pues ha ocurrido lo que ha ocurrido en la sesión del día de hoy que simplemente que bueno que al final pues todo el mundo asustado todo el mundo se pensaba que esto caía pero fijaros como las manos fuertes tampoco han vendido tantísimo sino que ha sido pues más que nada un pánico de inversores retail o de inversores pues que se han asustado pues con ciertos tweets de Elon Musk en los días anteriores. Pero es que además si os fijáis esta situación se ha repetido en prácticamente todos los activos. Aquí nos encontramos la misma situación concretamente con el Ether y el dólar en la que hemos visto también en las sesiones anteriores sobre todo en la del 12 de mayo cómo se producía el mismo cruce. El apetito comprador de las manos débiles que son más o menos las que canalizan el mercado puesto que suelen ser las que más volumen pese a que de forma unitaria sean menores al final existen más pequeños inversores que institucionales. Entonces es cierto que se suele decir que los grandes mueven el mercado pero al fin y al cabo si todos los pequeños se ponen a una ya os digo yo que el movimiento es bastante brusco. Como veis aquí vemos que el apetito comprador de las manos débiles empieza a decaer, rompe de forma bajista lo que sería nuestra media que es la línea roja que ya le hemos comentado y aquí tendríamos pues nuestro síntoma clave de que esta tendencia pues al final tiene más probabilidades de cambiar e irse a la baja. También como digo pues tenéis esta media móvil que nos vendría un poco pues a determinar dónde estarían ciertos objetivos potenciales que podríamos también tener ahí en cuenta pero aquí lo que ha ocurrido es algo muy curioso y fijaros lo que ha pasado en el Ether es que los inversores minoritarios estaban vendiendo, estaban claramente en pánico porque fijaros desde dónde venimos hasta dónde hemos caído sobre todo ventas masivas y sin embargo los grandes compradores, los institucionales se han hinchado a comprar. Este sería el momento clave y esto es lo que nos permite leer que es lo que ha ocurrido en el mercado. Este cambio de cromos que se ha producido aquí sobre todo en esta gran vela en la cual los institucionales han empezado a comprar y los pequeños inversores en pánico se han puesto a vender y esto es súper importante para que analicemos sobre todo cuál es la estructura y quiénes son los grandes ganadores de todo este tipo de jugadas y en los momentos en los que hay pánico en el mercado. Esto lo vais a ver yo creo que muy bien a través del último tweet que bueno básicamente he retuiteado de nuestro compañero Gael Sánchez me ha parecido súper útil y en el cual pues nos habla de lo que se conoce como el funding rate del bitcoin. Al final lo podemos sacar de cualquier criptomoneda pero nos hace una explicación muy muy buena y nos dice que el funding rate del bitcoin ha caído a niveles que prácticamente salen de la gráfica fijaros este nivel de aquí de aquí abajo no sé si lo podéis ver creo que sí entonces aquí nos indica este tipo de pánicos son raros e indican un traspaso de manos débiles a manos fuertes sobre todo cuando suceden en medio de un mercado alcista. Como os digo esto sería la lectura real de lo que ha ocurrido en el día de hoy ya bien motivado pues por ciertos tweets de Elon Musk diciendo que ya no acepta bitcoin por el tema de ecológico para comprar ciertas ciertos vehículos sobre todo para poder comprar coches dentro de su estructura de Tesla. Ya sea por el motivo que sea al final lo que ha ocurrido en los mercados es que se ha producido pues un miedo irracional en los cuales pues los grandes institucionales han sacado la caña de pescar y se han puesto a comprar y comprar y comprar masivamente y por eso se ha producido luego el trasvase o esa recuperación en el precio tan 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 radical. En el momento en el que la euforia se va pues los grandes se mantienen esas posiciones de ahí no se van se produce un cambio de cromos y al final pues ese pequeñito inversor que se ha asustado al final es el que más pierde o más deja de ganar porque se pierde oportunidades como estas. Adicionalmente otro de los tweets que he estado publicando en el día de hoy pues me ha parecido también muy relevante por el hecho de que bueno comentaba yo a las 3 de la tarde aproximadamente está la cosa para salir de rebajas en bitcoin pues bueno esto que parece tan sencillo venía a ser un poquito la explicación de lo que os quería transmitir en el día de hoy y es que habíamos llegado ya a unos niveles en los cuales este miedo esta irracionalidad pues quizá tampoco llegaba a tener mucho sentido. Veis aquí el cruce que se había producido con respecto a lo del apetito comprador de las manos débiles pero tampoco veíamos que las manos fuertes estuvieran excesivamente preocupadas. A este mismo tweet yo contestaba a modo de hilo un poquito más tarde en el cual decía buy the dip siempre cuando ya teníamos una recuperación del 18,5% y por último a las si no recuerdo mal ahora lo ponemos por aquí a las 6 y 48 ponía una pequeña nota para mí mismo de cerrar el trade de este dip con los precios ya en 41.000 y un poquito más estabilizados. Entonces qué es lo que ha ocurrido pues como veis los cromos han pasado de un lado a otro, los cromos al final lo único que han hecho las grandes como decirlo, los grandes institucionales es quedarse con unas criptomonedas a unos precios muy asequibles a costa de aquellos pequeños inversores que tenían miedo, que pensaba que esto ya no valía, que tal, que al final pues simplemente por especulación y sobre todo de los temerosos que habían comprado a precios más elevados y que ahora mismo pues se estaban regalando prácticamente sus criptomonedas a los institucionales que estaban buscando oportunidades como estas de comprarlo a precios prácticamente de 30.000, es decir con un 50% de descuento. Y para corroborar esto os quiero enseñar el tweet que ha puesto recientemente Elon Musk en el que hacía referencia de que Tesla de alguna manera había holdeado, es decir, había mantenido en cartera y no había vendido todos sus Bitcoin con respecto a pues aquellos que tienen el balance aquí lo comentaba también la cuenta de TradingView que es la plataforma con la que estábamos trabajando y que nos decía aquí Elon Musk tuitea en esta zona y automáticamente el precio responde pues esto es lo que digo, hay que tener muchísimo cuidado con respecto a pues todas estas noticias a todo esto que pasa en el mercado sobre todo porque es muy irracional entonces si somos irracionales vamos a intentar siempre estar por el lado de los que son más racionales de los que tienen pues unos sistemas un poquito más profesionalizados y que nos ayuden a entender qué es lo que ocurre en el mercado. Apoyándonos con indicadores de este estilo sobre todo pero entendiendo muy bien y tratando de discernir sobre todo que era pues miedo y que es realmente una caída y de una tecnología pues que ya no valga. Pensar que el Bitcoin es cierto que es complicado saber cuánto vale cuánto no vale pero de alguna manera si yo tengo convicción en algo si yo ya sé cuánto vale en su precio pues esto es lo de siempre al final yo veo un precio que está pues al 50% de descuento si de verdad tengo convicción en lo que es la criptomoneda pues al final la voy a comprar y esto es lo que se ha visto de alguna manera reflejado en los precios. Y ahora por último como al final se trata de predicar con el ejemplo os quiero enseñar pues qué es lo que empezó a ocurrir hace un par de días con respecto a pues cómo estaba viendo el mercado y sobre todo pues los cambios que han ocurrido con respecto a mi a mi cartera. Lo que vemos aquí es que el día 17 yo hice bueno básicamente hice un traspaso pasé todas mis criptomonedas a Ethereum y desde Ethereum pues realicé una venta de toda mi liquidez es decir yo tenía ya habéis visto en el vídeo anterior pues alrededor de unos 1000 euros y decidí realizar una venta y me quedé todo en cash todo en euros no dejé nada vale simplemente me lo pasé todo a equities ahora lo vais a ver en la gráfica para que lo veáis que se mantenía plano aquí desinvertí completamente. Recientemente he realizado también una liquidación de unos 277 euros es decir el 27% más o menos 28 29% de la posición pues la he liquidado más que nada pues para mis cosas al final pues hoy hay que hacer caja también pues bienvenido sea este pellizquito y luego lo que sí que he hecho es en el día de hoy sobre todo a lo largo de la tarde cuando comentábamos lo del tema del buy the dip pues he realizado una compra de 500 euros en cardano que ahora mismo pues arrastra un 3% de rentabilidad. Bueno pues al final este ha sido el cambio de cromos este ha sido pues de alguna manera como he gestionado el tema de la inversión es cierto que si me hubiese quedado invertido pues probablemente estaríamos hablando de pérdidas y en este caso pues hemos conseguido gestionar de una forma que yo creo que ha sido bastante correcta de estar sacándole un 3% que pese a que todo lo que podíamos haber sacado pero a posteriori esto es muy fácil hablar yo creo que es una gestión bastante inteligente de lo que hemos hecho. Como digo el día 17 yo ya estaba liquidando prácticamente todas mis posiciones ya os lo había enseñado aquí el día 17 estamos hablando de aproximadamente este día vale quizá de hecho por lo que sería el propio sistema pues estaríamos un poquito llegaríamos un poquito tarde pensar que a lo mejor por dos días ya nos lo hubiésemos comido todo pero para mí pues esta zona de aquí ya era bastante relevante y tenía mucha pinta de que las caídas fuesen a continuar así que nada espero que de alguna manera pues haberos dado todos los tips necesarios para poder evitar caídas como estas discernir muy bien entre lo que es racionalidad de lo que es miedo y como os digo estar siempre en la línea o estar siempre en el lado de las grandes de las manos fuertes que son aquellas que hacen las cosas bien que no se dejan llevar por cuando por el miedo por estas cosas raras por estos tweets que de repente pone Elon Musk es cierto que a veces pues oye tampoco vamos a decir que nunca pierdan pero sobre todo en este tipo de cosas tan 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 raras tan rápidas pues al final hay que aprovechar cuando veáis unos ciertos niveles en los cuales pues ya no tiene ninguna lógica que esté el precio pues de normal solemos tener grandes oportunidades así que nada espero que te haya gustado mucho el vídeo si ha sido así compártelo dale notoriedad déjame cualquier comentario que ya sabes que los miro todos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo